Hola mi gente, sean todos bienvenidos a TICS de Anatomía. El día de hoy tenemos un tema muy especial de anatomía educando para el futuro y hablaremos con diferentes estudiantes de medicina, médicos residentes y médicos especialistas del área de ciencia de la salud. Así que vamos a ver en cuanto al conversatorio que tendremos con la estudiante Raizeli Cruz, la cual nos hablará de su experiencia en el área de ciencia de la salud y todo lo que ha acontecido desde el inicio de su carrera hasta el momento. Así que un placer Raizeli. Un placer para mí estar aquí. Tenemos varias preguntas que debes realizarle a Raizeli para que ella nos cuente que ha sido su trayecto en la carrera de medicina, como la ha pasado y si era lo que quería estudiar desde el inicio. ¿Qué te inspiró estudiar medicina y por qué ha decidido estudiar esta carrera? Ok, de primera instancia esta carrera se ve pues desde fuera muy hermosa. La manera en la que una persona puede ayudar a otra incondicionalmente sin ningún problema. Me resultó muy interesante como una persona puede pues dar este tipo de amor y casi incondicional. Pero también me gusta usar la manera en cómo se mueve el ser humano, cómo funciona. Y quise estudiar algo que combinar esas dos cosas como el amor a ser a las personas pero también como saber el sistema y todo del ser humano. Bien. Cómo funciona. Sí, señores. La medicina es una carrera altruista que tú da de todo ahí y recibe pocas cosas a cambio. Ya si eres una persona que te gusta ayudar a los demás, esta es la carrera ideal para ti para que tú puedas desenvolverte y saber más o menos qué es lo que tú vas a tener a cambio. Pero cuando tú inicias, tú vas a sacrificarte, vas a tener mala noche, tomar exámenes, madrugar y prepararte bien para que puedas atender la vida de los demás que ese va a ser tu principal objetivo. ¿Cuál ha sido tu materia favorita en la carrera de medicina? Mi materia favorita. En lo que llevo, pues me gusta mucho microbiología y parásitos. Ok. Sí, me gusta como la gran variedad que hay, que uno desconoce, o sea, la cantidad de microorganismos que pueda haber aquí ahora mismo. Pueden causar patologías y todo eso como que me interesa. Tú sabes que la microbiología es una de las ciencias más antiguas que hay, donde aparecen las infecciones que están desde los siglos antiguos, desde la era mucho antes de Cristo. Y de ahí en adelante fue que cuando aparecían enfermedades, le achacaban a diferentes males divinos. Por ejemplo, en la época de Hipócrates, cuando una persona convulsionaba, decían que había sido un espíritu que se le había introducido al individuo y le hacían el lobectomía a nivel de los semifres cerebrales y esos eran procedimientos que se hacían también en los pacientes psiquiátricos. Todos los achacaban a la parte divina. Un ejemplo, pensaba mucho también en el curandismo y en las hechicerías y eso ha ido cambiando mucho. Entonces, ¿cómo te organizas para estudiar todo? En cuanto a la carrera, tú sabes que es la carrera de medicina, son muchas materias. Un ejemplo, tú tienes que tomar 10, 12 materias por cuatrimestre o por semestre, dependiendo, en la universidad. Entonces, ¿cómo tú te organizas? Un ejemplo, hay materias de bloques, ciencias básicas, anatomía, fisiología, microbiología, anatomía patológica, diferentes materias. ¿Cómo tú te organizas para estudiar todo? Bueno, lo ideal sería como que uno tuviera sus prioridades. La materia es que hay que darle más atención porque como hay materias que son más difíciles que otras o hay materias que uno se le entra más fáciles que otras. La manera que yo lo hago es como yo leer, o sea, leer porque quiero saber leer y después ver lo que sí pueda funcionar, lo que sí yo sé que tal vez me pueda servir en un examen. Y, o sea, le pongo más, ¿cómo se dice? Más, como más empeño. Más empeño, sí. ¿Cómo te gusta el funcionamiento de la facultad de medicina? ¿Cómo funciona en tu universidad? Todas las administraciones tienen sus altas y bajas, pero o sea, tiene su parte buena porque en algunos casos apoya al estudiante y también como que es organizada. Eso sí, yo tengo que ver con mi facultad. O sea, hay una manera donde te dan los temas y de ahí tú los sacas, o sea, que tú sabes dónde estudiar y tú sabes el horario. O sea, no es como que tú vas a hacer algo a lo loco. Y si algo pasa fuera de esa estructura que ellos tienen, tú puedes ir de acuerdo a lo que dicen, ir a reclamar. O sea, es una parte muy bonita, muy heavy, o sea, que uno no se siente bien al ser escuchado como estudiante de medicina. Pero también, obviamente, no todo es perfecto y tiene sus... ¿Cuál ha sido, otra preguntita que tenemos, cuál ha sido la materia más difícil que tú has tomado en toda tu carrera? ¿Y qué se te ha dificultado en esa materia? ¿Cuál ha sido la más difícil? ¿Cuál no ha sido la más difícil para mí? ¿Y por qué? Es que... Siempre hay una materia en cada cuatrimestre o en cada semestre, una materia que es más difícil que toda, que se te hace un poco incómoda. Entonces, en todo lo que tú has tenido, más o menos. O sea, yo ya tengo dividido en dos ciclos. Por ejemplo, antes de entrar a carrera, la química. Eso es premédica. Ajá. Ciencia básica, premédica. La química. Fue mi perdaño. Yo creo que es el perdaño de todos. Y ya en carrera, anatomía. Oh, la anatomía. Mira qué bien. En verdad, la anatomía se parece mucho a la matemática. Muchas personas que están acá en el área de ciencia de la salud, específicamente en medicina, se meten, mandándosele a los números, corriéndole a los números. Y deciden estudiar medicina porque tiene más, tiene menos números y tiene más letras y le gusta de que lees. Pero en verdad, si a usted no le gusta leer, esa es la carrera más indicada para que usted entre en medicina. Porque usted tiene que leer mucho y los libros, por lo general, la mayoría tienen 400, 500, 600 páginas. Pues pesan mucho. Y el que menos tiene, tiene como algunas 450 páginas. Eso es decir, que es un libro enorme. ¿Cuál es la especialidad que tú quieres hacer cuando ya termine la carrera? ¿Piensas hacerlo acá en Réplica Dominicana o piensas irte al extranjero? Todo depende. O sea, yo aún no decido qué especialidad coger porque es como que un campo muy amplio. Y no me gustaría como que decidirme por una aún sin yo conocer todas. Si se me da la oportunidad de no estudiar en el país, me gustaría ir a otro país a estudiar mi especialidad. Y luego venir aquí a ejercer, ¿no? Porque yo soy de aquí, soy... ¿En el Pacífico hay una hasta el momento que te ha definido? De ahora, de ahora, porque yo como que cambio cada cuástrofe. Especialidad quirúrgica, clínica. No, no, no. No, algo más como investigación. Investigación. Sí. Me interesa mucho la inmunología, la patología me interesa. Me interesa microbiología, parásitos. O sea, son así como cosas que dediquen a la investigación y a descubrimiento. En el área de investigación. Muy bien, esa. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Tienes alguna otra actividad además de estudiar medicina? ¿Te dedicas a otra cosa? Sí. Hay que tener como un subtiempo así como para uno desestresarse. Y me gusta mucho practicar alquería. Oh, alquería. ¿Y en dónde lo practicas? En la misma universidad. Ok. Tienes facilidades para la práctica. Es decir, que es multifacética la joven. ¿Cuál es la enfermedad más extraña que tú has visto en cuanto a la cárcel de medicina? La de la migraña del... En la que te ha llamado más la atención. La migraña del trigémeno. La asesina. La de la migraña del trigémeno. Es una enfermedad añor. Es una patología muy común en mujeres. Sí, es muy interesante. O sea, que un dolor tan grande que una persona al final llega a producirse de su propia muerte. Eso tiene que ser súper. Sí, anteriormente le llamaban enfermedad en gatillo a esa patología que es la neureza del trigémeno común en mujeres. ¿Necesita tener calificaciones altas para convertirte en un buen médico? Todo depende. Porque... ¿Qué tú piensas de un médico que tenga, a un ejemplo, que se gradúe con honores? ¿Y que eso define que el médico sea buen médico? No define que él sea un buen médico. Yo considero que las calificaciones no te definen. O sea, yo misma sé que... Sé mi incapacidad y no tengo un índice muy guau. Pero sé que si yo me empeño puedo hacer grandes cosas. Pero es algo que te determina. O sea, en la competencia, en medicina, tu índice determina. O sea, cómo va a ser. O sea, te limpia el camino. Bien. Oyeron, señores. Usted no tiene que tener buenas notas para ser buen médico. Así que ya ustedes saben eso. Y para terminar, tenemos... ¿Cómo tú animarías a la gente, a la persona, a los estudiantes que les gustaría estudiar esta carrera? ¿Qué tú tienes como mensaje para decirle a ellos? La medicina es una de las carreras más hermosas que puede existir. A veces no te dicen lo que te vas a encontrar. Pero si tú sabes que la medicina es una carrera hermosa, que te puede gustar, pero tienes que conocer que no es una... No es como lo pintan. Es muy hermosa, pero hay que trabajar mucho. O sea, es una carrera que hay que dedicarle mucho tiempo. Hay que dedicarle mucho amor. Y si tú estás estudiando o te interesa estudiar esto, siempre recuerda a tu primer amor. ¿Por qué tú decidiste estudiar medicina? Y que eso te acompañe y sea como tu mantra en toda la carrera. Porque van a haber momentos donde tú te vas a levantar y no te vas a preguntar que por qué decidiste estudiar esto. Y es normal, o sea, cada doctor, me imagino, cada estudiante de medicina ha tenido esa pregunta en lo que lleva de la carrera. O sea, ¿yo por qué estudio esto? Es normal, no te puedes como que desanimar que tal vez tú estás dudando. Sino que echar para adelante y seguir acordándote de por qué tú decidiste esto. Y si tú te acuerdas que tú la amas y que a pesar de todas las adversidades, tú vas a seguir amándola independiente de qué, tú sigues luchando y podrás lograr lo que quieras. Es muy inspirador a tus palabras, Raizeli. Pueden seguirla, vamos a dejar las redes sociales de Raizeli para que la sigan en su Instagram. Vamos a dejarla en la descripción para que ustedes vayan y sigan a Raizeli Cruz. Y muchas gracias por la entrevista. Gracias a usted, doctor. Nos vemos en una próxima, señores. Así que ya ustedes saben, comenten qué les parecen estos comentarios y este nuevo método, este nuevo método de enseñanza.